Hola chicas y hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es, déjenme decirles, hoy es, iba a decir miércoles, pero no, honestly, hoy es domingo, septiembre 29, y son las 8.24 de la noche. Ahora, hoy hice un video y les hice cómo hacer este maquillaje. Pero para serles sinceras, no me siento feliz porque no he hecho este video. Y este video es muy importante porque muchos de ustedes se están preguntando, ¿Dónde he estado? Y si no te lo has preguntado, then that's fine. Pero para las que sí, porque sé que tenía muchas seguidoras fieles aquí, y muchas que me han seguido y han visto mis videos y se merecen una explicación. Ahora, voy a tratar de hacer este video lo menos largo que puede ser. O sea, corto, lo quiero tratar de hacer corto, pero no les prometo nada. So, ahí va. Hace un año yo les anuncié que estaba embarazada. Y mi sueño era compartirles mi experiencia aquí por mi canal y enseñarles todo lo que yo iba a pasar estando embarazada. Ahora, así comenzó todo. Ustedes saben que empecé a decirles de mi primer ultrasonido y les voy a estar enseñando videos. Este, pues, si no lo han visto, por si no sabían que día lo uso. Pero sí, este, yo quería compartir todo con ustedes y... Pues, ese no fue el caso, ¿verdad? No compartí todo con ustedes. Y ahora, son dos razones, la verdad, son dos razones por qué no pude estar aquí. La primera razón, que es muy leve, es porque yo, la verdad, me sentía súper cansada. Me sentía cansada, me dolía mucho la espalda, tenía muchos síntomas. Que a lo mejor les pasan a las mamás primerizas, pero vomitaba, vomitaba. No sé si es vomitaba o vomitaba, I'm sorry. Pero me dolía la espalda, tenía mucho sueño. Sueño era como, oh my God, les juro que en el trabajo me quería quedar dormida en el suelo del baño. Era algo que necesitaba. A veces llamaba que estaba enferma solo por dormirme, porque tenía demasiado sueño. Este, no sé si les pasa a las mamás o no, déjenme saber ahí abajo si les pasó lo mismo. La segunda razón es un poquito más personal. And I'm sorry that I'm saying um, um, um. No sé, se me sale. Este, es un poquito más personal y es porque pasé por algo muy fuerte durante mi embarazo con mi pareja anterior. Bueno, no quiero hablar mucho de esta situación, para serles sinceras. Este, esta situación ha sido muy difícil de superar y todavía ahí va. Es un poco complicada y no quiero hablar mucho de la situación porque no quiero herir sentimientos de nadie. No quiero poner mi vida privada. Ustedes saben que siempre he tratado de no poner mi vida privada allá afuera. Especialmente la de mi pareja. Este, no, no lo quiero poner. Es algo que no quiero explicar. Pero sí les voy a decir que sí pasé algo muy fuerte y en una etapa de mi vida que yo pensaba que iba a ser pura felicidad. Y no les miento, sí fue felicidad. Este, yo, mi embarazo, aparte de todas las cosas que sí pasé, fue muy sano, fue muy sano. Y yo solo, este, esperaba la llegada de mi hija. Era, era algo que yo deseaba más que nada. Pero sí fueron cosas que pasé muy fuertes y tuve que madurar y tuve que crecer. So, se me murió mi cámara. So, gracias por cortarme la inspiración, cámara vieja. Y para serles sincera, I know I'm just like jumping right back into it, pero sí me duré mucho y estoy establemente emocion... Estoy emocionalmente estable ahora. Y la verdad, aunque no me lo crean, aunque no crean nada de lo que les voy a decir, siempre estuvieron detrás de mi mente. O sea, cualquier cosa que hacía nueva, cualquier cosa que yo, este, pasaba con mi hija, cualquier cosa que pasaba en mi embarazo, cualquier cosita yo quería compartir con ustedes. La verdad, traté muchas veces de hacer videos. Muchas veces. Y les voy a estar enseñando videos aquí, o sea... O sea, traté de grabarme con mi hija múltiples veces. Y son bonitos recuerdos que ahora miro y digo, los hubiera puesto. Pero sinceramente, cuando yo editaba estos videos, no me sentía feliz. No estaba bien. Y no quería poner algo donde yo me sentía que les estaba mintiendo. Ahora me siento súper bien. Me siento librada. Like, librada. Me siento liberada. Me siento, like, con nueva energía. Me siento excited. Me siento bien. So, quiero volver. Ahora, ustedes díganme si me aceptan, sí o no. Because, la verdad, la gente que me apoyó en este canal, las quiero demasiado. Like, there is no words. And, no solamente yo me he estado puchando. Ya sé que no es una palabra. No se rían. Pero, también mi familia me han, like, dicho, hey, you need to get back on it. Like, tienes que hacer videos because tu maquillaje está súper hermoso. Y no puedes echar a perder todo este talento que tienes, right? Que es cierto. Este, hoy me probé yo misma. Que sigo igual. Que puedo avanzar más. Que me encanta el maquillaje. Y que no he perdido nada. Y, ahora, les cuento algo súper rápido. Pero, mucha gente a lo mejor no sabe. Pero, sí empecé a maquillar a gente mientras, cuando ya, después de que di a luz, empecé a maquillar a gente porque necesitaba dinero. Y, nunca me imaginé maquillar a gente porque, si me conocen, saben que lo odiaba. Lo odiaba, este, pero aprendí a quererlo. Y, me gusta. Me gusta maquillar a la gente. Me gusta transformar a la gente. Especialmente con el tipo de maquillaje que yo hago. Pero, sí les soy súper sinceras. La gente no se maquilla nada de así como ustedes creen. Mucha gente que me tocaba quería un maquillaje súper natural. Nada de color. Es diferente, es diferente y son cosas que quisiera compartir con ustedes ahora que estoy aquí para atrás. Para las chicas que buscan hacer esto de un negocio, son muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Y, eso me trae a decirles que van a ver muchas cosas que van a cambiar en este canal. Y, la primera cosa que les quiero decir que es diferente, es que no voy a tener canal de inglés. Ahora, ustedes saben que soy una mamá. Estoy súper ocupada. No tengo tiempo, la verdad. Trabajo todo el día. Y, no... Y, ya sé, porque ahorita les voy a decir otra cosa. Este, no tengo tiempo de hacer el mismo video y tenerlos en dos diferentes lenguajes. Ahora, siento que por la razón que yo hacía eso, no tenía mucha comunicación con ustedes. Y, déjenme decirles, decidí quedarme con mi canal de español porque siento que aquí tengo más raza. No, tengo más gente, tengo más apoyo. Tengo gente que de verdad platica conmigo, no me deja hablando sola. Y, en el inglés, hay mucha competencia. La gente no es tan amigable. Este, sí habían personas que me mandaban mensajes y a esas personas les agradezco. Pero, no había tanta interacción como aquí. Y, y, y... Y, ya sé, en este canal me divertía más porque sí hacía mis maquillajes de novelas. Que van a venir muy pronto, la verdad. Porque los extraño demasiado. Pero, ya, decidí quedarme con este canal porque las amo. Las amo demasiado y gracias por el apoyo. Ahora, ya sé que les dije que soy una mamá y estoy súper ocupada todo el día. Pero, sí quiero hacer mi canal de blog. Quiero que estén en pendiente porque mi canal de blog va a ser semanal. Voy a publicar todos los domingos a las 10 de la mañana. Es, va a ser como mi vida en una semanada. Lo quiero hacer porque me gusta mucho tener mis videos de recuerdo. Ahora, si ustedes me conocen y ustedes saben y han visto mis videos anteriores y han visto mis videos donde yo hago como pasa mi vida o, you know, vlogs. Este, saben que tenía un perrito. Mi perrito pasó no hace mucho y lo extraño demasiado. Y sí, y cuando lo extraño demasiado pongo videos donde él está corriendo o así porque son bonitos recuerdos de tener, crean o no. Yo soy así, como bien sentimental. Me gusta tener fotos, videos, lo que sea, pero me encanta. Me encanta ver cómo cambia una persona durante el tiempo. Así que lo quiero hacer más que nada por mi hija. Y quiero que ella se mire un día. Y son cosas bonitas. Y las quiero compartir con ustedes porque ser mamá soltera es difícil, pero es bonito. Lo quiero compartir con ustedes y espero sigan ese canal. Espero miren ese canal y miren mi journey, como se dice. Traté de buscar esa palabra en el Google para hacerla en español. Y journey es como viaje, pero no, like that's not what I mean. Anyways, alguien ayúdenme ahí abajo. Los videos de este canal los voy a subir todos los lunes a las 10 de la mañana igual. So, va a ser cada semana, por ahorita, cada semana a lo mejor cambia, no sé. Esperen cada video con mucho amor porque así los voy a hacer, con mucho amor. La verdad, gracias por permitirme estar aquí de nuevo. Y, yeah. Like, what else can I say? Like, thank you so much. I'm so thankful. No se preocupen si no entendieron mucho este video porque a veces mis pensamientos están, like, fuera de serie porque estoy too excited, porque estoy muy feliz de estar aquí. Y, a lo mejor, no se me nota mucho, pero es que mi niña está durmiendo y no la quiero despertar. Pero, muchas gracias por estar aquí si miraron este video. Espero que les haya servido entender mi situación un poquito más y por qué no estuve aquí. Y que les hayan gustado los videos que compartí en este video porque los hice con mucho amor, pero no era tiempo de publicarlos. Así me explico. Y, quiero que estén al pendiente por mis vlogs. Ahorita voy a estar haciendo vlogs porque mi hija va a cumplir un año y quiero enseñarles cómo me preparo para su cumpleaños. So, estén al pendiente. El domingo que viene voy a publicar mi primer vlog. Y, pues, para ustedes los espero aquí el próximo lunes. Muchas gracias por estar aquí, como les dije. Y, no se quieren perder el próximo video el lunes porque les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje súper bonito. So, no puedo gritar, no puedo gritar porque está dormida la niña. Pero, aquí les espero y gracias de nuevo y espero que me apoyen, como siempre. ¡Los amo! ¡Bye!